Muy buenas a todos y bienvenidos al Zascómetro, la sección del noticiero pijo progre a través de la cual os traigo los mejores zascars de la semana. En esta ocasión comenzamos en el número 10 con una tal Teresa López, que publicaba el siguiente vídeo junto con las siguientes palabras. Hoy me he hecho una sesión de fotos en ropa interior con Mar, y siento el amor propio que me tengo en cada poro. Algo que en su cabeza sonaba espectacular al menos hasta la llegada de Reven, que le iba a responder así. Si esta puede ser modelo, yo puedo conseguir el premio Nobel de la Paz. Pasamos al número 9 con el progre de nombre Alejandro Cencerrado, que esta semana publicaba el siguiente tuit. ¿Por qué tan poca gente anda o va en bici en España? ¿Qué nos hace diferentes al resto de Europa? Pues bien, aquí llegaba Gonzalo para responderle con estas palabras. Si en Holanda anda un país en el que te eutanasian con una rotura de cadera si eres mayor de 65 años, no creo que montar en bicicleta sea un valor moral en el que debamos fijarnos. Seguimos en el número 8 con la progre Juanita Banana, que esta semana publicaba la siguiente foto junto con las siguientes palabras. Como madrileña y arquitecta me siento completamente facultada para decir que Madrid es la capital urbanísticamente más insostenible, antisocial, hostil, inhóspita y garrula de la Europa Occidental. Pues bien, aquí llegaba Laufer Lamá, que le iba a responder hasta con la ubicación de este árbol junto con las siguientes palabras. Es Burgos. Pasamos al número 7 con la trans de sumar Elizabeth Duvall, que esta semana publicaba esta foto junto con las siguientes palabras. Hemos hecho un árbol de Navidad con lo que hemos encontrado. Una nueva mamarrachada ante la que J.Duto iba a responder así. Miradme, leo muchos libros. Leo muchos libros porque para mí la cultura importa mucho y eso es porque soy mejor que vosotros. ¿Habéis visto cuánta importancia le doy a los libros? Tengo muchos. He hecho un árbol con ellos. Soy culta, vosotros no. Tengo un árbol hecho de libros. Seguimos en el número 6 con la revista Muy Interesante, que esta semana publicaba el siguiente artículo. Los astrónomos piden cambiar el nombre de las nubes de Magallanes porque el nombre hace honor a un legado colonialista violento. Un titular ante el que el periodista Luis del Pino iba a reaccionar con estas palabras. Titular los astrónomos en vez de 50 astrónomos es el mismo tipo de manipulación que si yo escribo ahora. Las revistas de divulgación científica elaboran titulares manipulados para impulsar la agenda woke. ¡Sasca en toda la boca! Continuamos en el número 5 con estas palabras de la supuesta futbolista profesional Jennifer Hermoso. Es difícil para pasar páginas así de la noche a la mañana, pero sí estamos bien, estamos más tranquilos y bueno, todo seguirá su curso. Y aquí llegaba Arturo Villa para responderle así. Y tanto, sigue explotándolo económicamente. Sigue viviendo del pico que se dio con Rubiales. Si la Jenny llega a saber lo rentable que le saldría, le habría dado un morreo con lengua. Pasamos al número 4 con el titiritero Luis Zahera, que en una entrevista para el pampleto Lo País decía lo siguiente. Sí, yo soy de los que defienden pagar una barbaridad de impuestos por la barbaridad del dinero que cobro, para que haya un mejor reparto. O volver a los principios del cristianismo, amaos los unos a los otros. Pues bien, aquí llegaba el economista Daniel Lacalle para responderle así. Fabuloso, que haga una donación a Hacienda, pero que no obliga a los demás a amarlos unos a los otros con una burocracia gigante que administre ese supuesto amor. ¡Shh, a tu casa! Nos adentramos en nuestro podio en particular llegando al número 3 con el Partido Socialista de Castilla y León. Que seguía con este tuit con su cruzada particular contra el vicepresidente de Castilla y León y líder de Vox en la región, Juan García Gallardo. Pedimos la reprobación de García Gallardo y de Veganzones y el cese de dueñas. Mañueco es rehén de la extrema derecha y está haciendo mucho daño a Castilla y León. Pues bien, aquí llegaba la cuenta oficial de Vox en Castilla y León para responderle a los socialistas de esta manera. Rehén durante 532 días de a los que habéis dado el Ayuntamiento de Pamplona fue nuestro fundador, José Antonio Ortega Lara. Pasamos al número 2 con el diablo sobre ruedas Pablo Echenique, que esta semana publicaba el siguiente tuit. Eliminar la palabra disminuidos del artículo 49 de la Constitución Española está bien, pero es muchísimo más insultante para las personas con discapacidad que el Estado no cubra ni el 10% de sus necesidades de asistencia, condenándolas así a una desigualdad brutal o a una vida de reclusión y ostracismo. Pues bien, aquí llegaba el valiente luchador contra Lela Jordi Sabatepons para responderle así. Mejor me callo. Eres más falso que un duro de 4 pesetas. Cuando estabas en política y podías cambiar las cosas te callabas como una puta. Y por fin llegamos al número 1 de esta semana, que en esta ocasión se lo lleva un tal Paco Serrano a manos del joven europeo. El profesor Progre de nombre Paco reaccionaba a esta carta de la Comunidad de Madrid felicitando a la Navidad de esta manera. Como docente me parece ridículo recibir este mensaje por parte del consejero de Educación. El nacimiento de Jesús no es un hecho histórico, no se puede recordar. En todo caso se puede narrar como historia mitológica cristiana. Pues bien, aquí llegaba joven europeo para responder a este personaje de esta manera. Explícanos Paco por qué el calendario de tu iPhone señala que estamos en el año 2023. ¿Algún acontecimiento tomado como referencia?